chedi garcía chedi aclara su accidente que se volvió viral la destacada humorista y actriz dominicana chedi garcía quien hoy ha sido tendencia en las redes sociales a publicar publicar un vídeo donde muestra de más aclaró que esta tarde que eso fue un accidente pero que no va a borrar el vídeo pero ya lo borró alegando que la gente debe normalizar esa idea ya que los hombres andan con el pecho descubierto y nadie dice nada lo primero es a la dama chedi garcía que no fue un accidente accidente hubiese sido si tuviera en vivo un en vivo y pasa es pero no estaba en vivo usted no subió el vídeo es decir que usted vio eso que se le salió su pezón que por cierto para su edad está muy bonito claro no 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 claro no se ve muy bien la dama hace 60 años 60 años no porque cuando estaba chiquito ayer una mujer en ilusión de la 2 12 60 y pico debe tener ella no entonces no fue un accidente ya subió eso a propósito para acaparar lo que es y diciendo como que como que los hombres no con el pecho fuera pero los hombres a mujeres son diferentes entonces usted no puede usted usted tiene que ponerse que bueno que tiene 51 51 y el 9 de febrero de 1970 si ella puso 51 ya tú sabes cuánto que tiene bueno mira ella dice que a ella la criticaron o sea que eso era que se estaban cuerando y cosas y bueno ella dice que ella a eso a ella no le hace falta eso porque no lo busca para ganar dinero ni para ganar view oye eso vamos a ver el vídeo y haciendo planteamiento serio eso tiene 300 500 eso no le importa nadie la gente lo que está buscando es precisamente morbo hasta han sido tan tan bárbaro que me han dicho que haga un only fan yo quiero aclarar lo siguiente yo no me ando encuerando por nada ni por dinero ni por view ni por sonido porque yo tengo como hacer dinero view y sonido sin tener que encuerarme si nunca lo hice cuando estaba una chamaquita no lo voy a hacer ahora lo que pasó fue que yo estoy haciendo un vídeo se me salió se me salió y yo en el mismo instagram para subirlo lo edité y le quité el pedacito pero se copió igualito y yo lo que ando de rula y se subió así al rato el ruidero no lo voy a borrar y no lo borré porque me da rabia e impotencia ver como la gente utiliza algo que donde no hay maldad para ponerle la maldad que no tiene yo no necesito yo no necesito encuerarme el día que para buscar view ni para nada yo busco view de mil maneras no necesito es un recurso que yo no lo necesito yo no estoy desesperada yo tengo vamos 1 2 y 3 mareo 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 dios mío doña doña no lo pongas en su puesto en el 2021 diga que se filtró diga que un pedacito diga que se copió y se copió y se copió y se copió y se copió de casualidad wow wow ella no ve cuando sube vídeo pero chedi fue un error un error ella lo editó y lo subió así wow wow diga que la vamos a chancear que alegría tenemos orejas ella subió ella subió después diga que estaba apoyando el cáncer wow que huevo de dinosaurio mira wow que huevo chedi una publicación bien hecha dirigida exacto sí pero no hay problema para ella pero chedi ella se tira todos los años ella salía en los cuerpos y con un bikini entonces dime chedi que tú no te vives bueno yo no salgo encurando es cierto pero tú te tirabas fotos en los cuerpos eso era todos los años todo el mundo creía que eso era photoshop que se había editado incluso que se había puesto más blanca le decían sí en los cuerpos entonces jedi mareo jedi así no sube eso pone su tollo la gente la cae y uno decir que es por el cáncer de mama ella no debió meter el cáncer de mama si no ella debió hacer algo aparte que tenga que ver con el cáncer de mama si no